No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida No quiero morir Y si me tristeza en tu sonrisa de niña Y cuando decía, que si estás mal puede que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tata Y cada día tú me das tu tata Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño Y cada día tú me das tu tata Y cada día tú me das tu tata Y cada día tú me das tu tata Sales a la calle y todo el mundo parece tan despreocupado Y a nadie le apetece pensar en ti Ahora que aprendí a cuidarme solo No sé dedicarte en una sola palabra Me ha costado tanto descubrir la manera de no existir Y otra vez me quema la misma historia Y ya lo sé que no me queda nadie a quien llamar Y no me da la gana repetírtelo otra vez Esperaba que pasaras por aquí Y pasaste todo el año en tu glacia Me parece lo peor Que me vuelvas a buscar ¿Dónde vas ahora? Que todo lo perdido quiero volver a empezar Me dejaste por vivir Una vida, algo mejor No te sé reconocer Todo lo que tú decías que hago más Sales de mi casa con mirada perdida Te sorprende tanto encontrar la batida y no hay nada aquí Llegaste muy tarde a buscar tus cosas Vuelvo a pasear por los lugares de siempre Paso en mi casa